Caos vial se generó en la zona de Puerta de Hierro debido a un fatal accidente de motocicleta que dejó saldo de un joven muerto. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Fue aproximadamente a las 7 de la noche de este lunes, en plena hora pico, cuando sobre Avenida Juan Palomar y Arias se comenzaron a formar largas filas de vehículos. Esto se debió a un accidente que ocurrió al cruce de la calle Royal Country, en la colonia Puerta de Hierro de Zapopan, en sentido hacia periférico. Se trató de un joven de aproximadamente 26 años de edad, el cual circulaba a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje de la marca Itálica, el cual murió prácticamente al instante debido a lo grave de las lesiones, cuando según versiones de testigos salía de trabajar del residencial Royal Country, cuando fue impactado por una camioneta y tras este hecho la conductora escapó del lugar. Hasta el sitio acudieron policías municipales y agentes viales que acordonaron el carril derecho de la avenida antes mencionada, justo donde quedó el cuerpo de este joven. Cabe mencionar que el hoy fallecido portaba el casco al momento del accidente y a la llegada de paramédicos solo fue para confirmar su deceso. Hasta el sitio también acudieron familiares del fallecido y agentes de la Fiscalía Estatal, procedieron a llevar a cabo las investigaciones para tratar de determinar las causas exactas de este fatal accidente. Informó Quetzalvargas.